Siento mucho respeto por la opinión de la Presidenta Bachelet. En esta materia discrepo, estoy convencido de que cuando ya llegamos a más de 22 mil millones de pesos de fraude en Carabineros y el número de oficiales involucrados escala día a día, lo único razonable es por el principio de responsabilidad de mando para facilitar una investigación que la verdad uno dice cuándo termina y para permitir que la institución se concentre en la función policial, que sus mandos superiores den un paso al costado. He sostenido eso por dos meses, sigo sosteniéndolo hoy y es una lástima que este mensaje no cale en quienes tiene que calar.